Ratio, cero quintos Ciudad de México, en dos décadas, una quinta parte de los mexicanos serán adultos mayores y el sistema de seguridad social del país no se está preparando para atender a esa población, advierten especialistas. Según estimaciones de Luis Miguel Gutiérrez, director del Instituto Nacional de Geriatría, la proporción de personas mayores de 60 años se duplicará antes de 2030, cuando este segmento alcance el 21% del total de la población. Ante este escenario, el país enfrenta un reto que implica un cambio en la naturaleza de los servicios de salud, así como la creación de una política nacional que considere los factores sociales y económicos que influyen para que un anciano viva con calidad de vida, consideró Gutiérrez. Y es que lejos de llegar a la edad dorada, los adultos mayores en México enfrentan pobreza, maltrato, abandono, enfermedades y un sistema de protección social que no está preparado para atenderlos. De acuerdo con cifras oficiales, 8 de cada 10 personas de la tercera edad viven en pobreza, el 72% tiene un diagnóstico previo de diabetes, 17% padece depresión y 16% maltrato. Los especialistas advierten que la diabetes y la obesidad deben controlarse o tendrán consecuencias funestas sobre los ancianos. Si el sistema no actúa eficientemente, y estamos en el límite de nuestra capacidad, el envejecimiento de la población será con mayor carga de enfermedad, con mayor probabilidad de dependencia y con mayor necesidad de cuidados. El énfasis se tiene que poner en revitalizar un sistema de salud que fue muy bueno en los últimos 50 años, pero que ya llegó al límite, explicó Gutiérrez. Para esto, consideró, se requiere mejorar el presupuesto destinado al sector salud o su desempeño se pondrá en riesgo. En este momento, está en riesgo por los terribles recortes que sufrimos en esta administración, más del 20% de disminución del presupuesto de salud no es menor, indicó, EXPRFJJUN, 2018.